Lamento no soportarlo Perdona si te hice daño Y es así ¿Cómo te vas de mí? Mi coro lo has apartado Disculpa si te hice daño Pero baby Es mejor así Haces un llamado, quiero correr a buscarte Pienso en escribirte lo que te hice me parte A veces extraño el momento de tocarte Y cuando mencionaba que estás incomparable Claro que pienso en ti Todo el tiempo estás aquí A toda hora te veo mami Incomparable ver tu gemir Claro que pienso en ti Todo el tiempo estás aquí A toda hora te veo mami Incomparable ver tu gemir Recordando tu gemido hacía como me paso Sé que estoy con otra llegas a mi mente al rato Estoy en un tormento escribiendo este relato Y si piensas en mí también ve mis buenos actos Afuera no me hablan de amor Quiero cerrar mi corazón La cama me dijo no love Que esta historia ya se perdió Afuera no me hablan de amor Quiero cerrar mi corazón La cama me dijo no love Que esta historia ya se perdió Claro que pienso en ti Todo el tiempo estás aquí A toda hora te veo mami Incomparable ver tu gemir Claro que pienso en ti Todo el tiempo estás aquí A toda hora te veo mami La cama me dijo no me Rayos